mis bebés hermosas y hermosas como están bueno resulta que no podemos no pudimos seguir respondiendo las preguntitas que estaba haciendo la dinámica con los segureños porque se le presentó una reunión entonces tuvimos que parar amores no sé cuántas personas cuántas mujeres exactamente se colocan una talla de por decir de implante de senos y luego quieren otra y luego ya por la moda se la cambian yo respeto de verdad mucho eso otras veces por salud obviamente pero yo les voy a decir una cosa no insistan más a no ser que fuera por causa de algo de salud mía yo soy el prototipo de mujer que siempre quise ser que yo me proyecte ser si me entienden o sea yo me amo yo amo ser voluptuosa yo me amo o sea yo admiro todas las bellezas las delgadas todos a porque respeto y admiro a las demás obviamente mi género como mujer ante todo soy solidaria soy empoderada de este género así que yo no ataco pero yo alex amena a mí no me gusta ser flaca o sea no me gusta hacer sin tetas sin culo no me gusta no me gusta no me gusta medio tener tetas medio tener culo no me gusta o sea me no me gusta ser plana a mí me gusta hacer así ser tetona ser culo gusta entonces yo soy mi propio prototipo de belleza si me entienden que está en tendencia a quitarse las boobies que está en tendencia a ser demasiado delgada que está amor el mundo puede por donde quiera y yo voy por donde yo quiero ir lo que a me gusta yo soy yo punto nadie más está por mí ni medio mundo ni la inglaterra ni la de francia ni la modelo tal en la nadie nadie amor yo soy yo yo no soy vicente para donde va la gente no mi amor yo soy yo única y mis gustos son únicos y nadie se va a poner los por mí entonces nada simplemente pues que viva mi amor para los gustos los colores amor es algo muy bonito que les quiero quiero comentar y es que una vez más con mucha autoridad porque lo acabo de vivir es que dios cambia las circunstancias así estaba viviendo una circunstancia que no era muy pues como muy alentadora la verdad y de la noche a la mañana ya hoy estaba todo bien entonces yo les digo nunca pierdan la fe nunca pierdan la esperanza siempre hay un nuevo un nuevo amanecer una nueva oportunidad cualquiera cualquiera que sea su situación su situación su situación dígalo bien su situación crean crean un poquito crean un poquito en dios crean un poquito en la vida es bueno es bueno aferrarse es bueno creer y verán que las cosas cambian y si no cambian si se demoran habrá el momento perfecto hola 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 mis amores como están como a esta tarde bebé se empezó fin de semana que vamos a hacer que vamos a hacer muy caleña y me salió el caleño amor me de escoger el acento paisano para mí muy difícil como coger acentos a veces se me pega a veces no bueno lo que sí quiero contarles es perdón en la peinadera pero ya se imaginarán no ando en mi cali no he tenido una volteadera laicue madre no he tenido tiempo de nada escasamente me inscribí a un gimnasio obviamente por días porque no crean que es que voy a abandonar los a ustedes mis caleñas no todavía no es hora de venirme a vivir acá pero si voy a entrenar obviamente para no parar otra vez la paradera no a paradera me tiene que corra amore me inscribí en un gimnasio que literal yo dije yo pensé madre yo llegué a un privado llegué a un gimnasio super re top que es esto por dios esto existe así yo dije no la verdad yo creo que pues como por pasar el momento como por no parar como les acabo de decir pero no esto aquí es como para jugar dije yo no eso con banditas que tienen una modalidad muy diferente a todos los gimnasios realmente es la primera vez que veo esta modalidad y yo dije no eso es como jugar eso para mí es pan comido que me dijo ahí que dije ahí amor es una hora una hora y me salvo la campana que natalia me mandó a llamar marica eso fue el entreno de tu vida eso hice de todo y ustedes saben que yo tengo un buen nivel pero no me exprimieron amor re re mega entreno literal que sorprendida de verdad que las aparecen engañan yo dije no eso rumbita lucecita va viene paquete y paqueta pues no mi amor eso fue caro eso una como se dice yo se me escapa de un miedo tanto decirlo eso fue una pues se me fue la paloma amor cojala cojala amores eso fue una obviamente muy completa muy adecuada o sea un hueco de puta entreno de mierda una chimba después de ese circuito mega super increíble no he tenido tiempo de ducharme no he tenido tiempo de cambiarme no he tenido tiempo de peinarme amor sigo volteando 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 ando escasamente almorcé gracias a dios que es lo más importante no me muero de hambre pero estoy mamada amor continúo mis vueltas les mando un besito a todas y a todos mis alexos nada más tardecito voy a llegar a mi casa como hacerme unas cositas les voy a mostrar y nos vemos ahora ahí les dejo pues como la vida nos sorprende